No me lo jales, no me lo jales, ay coño, ay coño, no me lo jales, no me lo jales, no me lo jales, no, 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 no No me lo jales que me duele el cuero un hecho pa' allá, y no me dejo toda la rica conmigo tu no abrías ya Es que, es que tu no abrías conmigo, por cuero yo te castigo, y quítateme del medio, va y se me zafa un... Tu eres mala, marrón, tu eres mala, marrón, tu eres mala, mala, 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 tu eres mala, mala Es que, cuando yo te necesité, tu me fallaste mala, ya no me pidas chance, ya no me pidas nada, soy mala y traccionera, no quiero coro contigo, no me jodas más mujer, por Dios te lo pido Esto fue El Yer Sobreviviente, haciendo un free, triviándome con todas las malas del mundo entero, sabes, para... Gracias por ver el video